Mi nombre es Andrea Barraza, soy de Santiago del Estero y formo parte de la Red de Abogados Feministas de Santiago del Estero. Contame Andrea, hoy vinieron desde Santiago hasta la Ciudad de Buenos Aires, están frente al Congreso de la Nación, ¿qué están denunciando? Bueno, hoy hemos venido porque el día miércoles hemos mandado una nota a la Ministra de Género, Mujeres y Diversidad, a la doctora Eli Gómez Alcorta, manifestando esta situación que está sucediendo en Santiago del Estero, que un diputado electo tiene antecedentes por violación, digamos. Está condenado ya en una causa, condenado por confesión, digamos, de él, y además tiene otra causa en curso. Estos delitos se han cometido en ejercicio de sus funciones cuando él era intendente de la Ciudad de Lavanda en Santiago del Estero. Entonces, nosotros hemos venido a solicitar y a manifestar esta situación y a pedir que se tomen medidas, independientemente de los procedimientos que corresponden y que se habilitan en la provincia, para evitar que asuma. No puede una persona que ha estado ocupando un espacio de poder y que ha ejercido violencia de esta manera, y que ha violado a dos mujeres, asumir otro espacio de poder que es clave en la toma de decisiones y que marque el rumbo, digamos, de leyes y también de legisla, digamos, que podemos extraer las mujeres de eso, ¿no? Te pregunto primero, ¿qué postura o qué les transmitió la ministra de Género ante, bueno, lo que ustedes le plantearon? Bien, bueno, ella nos ha transmitido su preocupación sobre esta situación. La ministra va a enviar una carta también a la Cámara de Diputados, para que, bueno, se tenga en consideración esta situación, para que no se permita, digamos, la asunción. Y, bueno, va a acompañar el reclamo de todas las organizaciones feministas, si bien ahora nosotras estamos aquí, hay muchas organizaciones en Santiago del Estero que se están movilizando, que están organizando, digamos, todo para que la Cámara escuche, nuestros gobernantes escuchen y, bueno, se habiliten todos los medios necesarios para evitar que él asuma, ¿no? A pesar de estas denuncias que él tiene, estas acusaciones y de haberlo confesado, él fue electo en la provincia. ¿Qué te parece que falta cambiar para que una persona con esos antecedentes no sea elegido? Sí, bueno, mucho. No es el primer caso, si ha habido casos, digamos, de diputados a nivel nacional que no han podido asumir, si bien, digamos, hay unas diferencias porque se trataba de diputados que habían cometido, digamos, delitos de lesa humanidad, estos, digamos, delitos cometidos en democracias, si bien se tratan de unas violaciones, no hay diferencia como una tortura, digamos. Obviamente a la sociedad le falta mucho, estamos en una cultura que es machista, que es patriarcal, donde siempre se pone el foco en la mujer, víctima y no en el victimario. Entonces, eso explica un poco el por qué se lo eligen nuevamente, ¿no? Es como un dato menor, que no lo es y no vamos a permitir, digamos, que es una persona con estas características, estos antecedentes y la situación en la que se encuentra él puede marcar el rumbo de nuestras vidas, ¿no?